La playera en esta noche, vamos a bailar con Ariel Reyes Bailongos TV Bailongos TV Y vamos agarrando Nuestra pareja de los creadores de las guitarras de Tlaxcala Viene un nuevo éxito de Constelación 82 El baile pesado La música y el sabor de Ariel Reyes Échale sabor ¡Viene! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El capo y el balsado Vito Pudas, el tucán, el tortas Don Pablo Siempre con el rey En el pelo de corazón El maldito pelón se convite al pingüino Toda la puerta de su mierda Gato, luna, cabizorro y el pachuco Ayana, su mierda Va la hermosa Marito Bar Chinga, su cabrón Huesos cinco mil Lupita bella de San Ramón Échale sabor El paquito y el chamaco Vientos de alces secas malosos dentro del pan Atura del sabor Saludos para Adrián Jorge Erick Juan Ana, Dario, Livia, Luis y Ángel Bailongos TV Música sonidera Suscríbete Guato, Lope, Manuel y Alí Guapablo